Hola, hijos de Flash. ¿Listos para que les estalle completamente el cerebro? En la serie Flash, Barry Allen usa un potenciador de taquiones para viajar más rápido. Pero, ¿qué son los taquiones? Por definición, los taquiones son partículas que viajan más rápido que la velocidad de la luz en el vacío y que, curiosamente, nunca podrían frenarse. Así es, un taquión nunca podría viajar más lento que la velocidad de la luz en el vacío, lo que hace que existan tres tipos de partículas. Las que siempre van más despacio que la velocidad de la luz en el vacío, las que viajan a la velocidad de la luz, o las partículas que viajan más rápido que la velocidad de la luz en el vacío, los taquiones. Todo esto tiene consecuencias un poco extrañas. Así es, en la ecuación relativista para la energía cinética, si V es mayor que C, obtenemos un término imaginario. Para que la energía sea real, la única posibilidad es que la masa sea imaginaria. ¿Masa imaginaria? Habíamos oído hablar de masa negativa, de masa de pizza, ¿pero masa imaginaria? ¿Cómo se come eso? Pues sí, porque además trae extrañas consecuencias. Una partícula de este tipo, disminuyendo su energía, aumenta su velocidad. ¡Eso suena muy loco! Pues espera lo que implica esto. Imagina un taquión cargado. Al viajar más rápido que la velocidad de la luz, emitiría la radiación Cherenkov, según explico en este vídeo. Esto hace que disminuye su energía, aumentando su velocidad, y por lo tanto, potenciando el efecto Cherenkov, que hace que emita más energía, y así sucesivamente, hasta que al final la partícula viaja a una velocidad infinita, y su energía se hace cero, desapareciendo. Pero aún hay más. Al viajar más rápido que la luz, violaría la causalidad, un principio que amamos mucho los físicos, y que dice que ningún efecto puede ser anterior a su causa. ¿Te imaginas que el suelo estuviera mojado antes de llover? ¡Absurdo! Además, como se explica en este vídeo de aquí del IFT, una partícula sí puede viajar al pasado, con lo que se podría construir un teléfono de taquiones, y whatsapparte con alguien del pasado. ¡Eso molaría muchísimo! ¡Ey! ¿Qué tal, amiga? ¿Quedamos para ayer? ¡Absurdo! Por suerte, para los físicos nunca se ha observado un taquión, y es posible que no exista más allá de su virtualidad. Las partículas virtuales son unas partículas cuya existencia es casi fantasmagórica, y que no pueden medirse directamente en un experimento, pero sí tienen influencia indirecta, y por lo tanto, se pueden medir. La realidad de los taquiones como partículas virtuales, más allá de ser herramientas matemáticas, depende de tu punto de vista y tu forma de entender la naturaleza. La realidad es casi filosofía. Y es que en cuántica, una teoría donde todo lo que puede ocurrir, ocurre, una partícula puede ir de un sitio a otro más rápido que la velocidad de la luz, aunque su contribución se cancelaría con la probabilidad de que esa misma partícula viaje desde ese punto a la anterior, dando una contribución total nula. Así que aunque las posibilidades de algún día poder observar un taquión son prácticamente nulas, lo que sí se pueden detectar son estados taquiónicos. Me explico. En los modelos cuánticos, la masa se obtiene realizando una serie de Taylor sobre el potencial asociado al campo de la partícula. Según este procedimiento, el bosón de Higgs a alta temperatura, fuera de su punto de equilibrio, tendría una masa cuadrática negativa, o lo que es lo mismo, una masa imaginaria, y se comportaría formalmente como un taquión. Algo similar le podría ocurrir, según ciertos modelos, al inflatón, el bosón asociado al campo inflacionario. Pero por su propia definición de estado de alta temperatura, fuera del equilibrio, estos estados taquiónicos son altamente inestables. En la práctica, para muchos físicos, los taquiones son warnings de la teoría cuando estás haciendo las cosas mal. Por ejemplo, en teoría de cuerdas con solo bosones, te salen taquiones, diciéndote efectivamente que se te ha olvidado considerar, por ejemplo, los fermiones. Cacho de tonto. Yo me imagino a un taquión apareciendo por detrás y dándote una colleja. En resumen, los taquiones son más útiles en ciencia ficción que en la realidad. Ningún físico ha visto nunca un taquión como partícula, lo cual además violaría muchos de los principios físicos que tanto amamos nosotros. Y lo máximo que se puede observar son estados taquiónicos y muy inestables. Y en partículas, por lo demás, muy correctas y aseadas. Que Gis nos proteja de los taquiones. Pues esto ha sido todo, compañeros. Por último, quería agradecer a Irán Marcos la información que me ha dado para este vídeo ha sido fundamental. Así como al IFCA, el Instituto de Física de Cantabria, en Santander. Lleno de antiguos compañeros y con el que espero colaborar frecuentemente. También a Crespo de Quantum Fracture por esta camiseta tan bonita que me ha regalado. Y como siempre, también recomendarles mis libros, el Pozón de Gixi no te va a hacer la cama e Inteligencia Física. Y que también me pueden encontrar en mis redes sociales como Hassan Taolaya en Twitter, Facebook e Instagram. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ah! Y espera, el próximo martes, día 16, a las 8 de la tarde, hora de Madrid, estaré haciendo un directo con Ángel Uranga del IFT junto con un amigo sorpresa. Así que martes 16, a las 8 de la tarde, aquí, en Date un Vlog, directo con Ángel Uranga del IFT. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo.